Y la última producción del mexicano Eduardo Verstagi, Sound of Freedom, una película que denuncia el flageo del tráfico de niños en Latinoamérica a través de una historia basada en un hecho real. En Estados Unidos se estrenó el 4 de julio y en México será el 31 de agosto. Distribuida por Angel Studios, la cinta trata sobre un agente federal que logra salvar a un niño de los traficantes. Pero su hermana sigue cautiva. Se embarca entonces en una misión peligrosa arriesgando su vida para liberarla de un destino peor que la muerte. La película está dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por el actor Jim Cabezal, quien cuenta la historia de Timothy Ballard, un agente federal que renuncia al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, para salvar a niños de los carteles y traficantes de personas. Usted aún no tiene la oportunidad de ver esa película en algunas salas de cine de Arkansas.